¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría ligero y a ocho asaltos. Se enfrentan en el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 59 kilos exactos. Con un récord de cuatro peleas, tres ganadas, una perdida. Representa el barrio Lino Pérez, oriundo de Parera, provincia de La Pampa. Jorge Pérez tiene el Rincón Rojo, quien acusó en la balanza 60 kilos 300, 6-0-300. Con un récord de seis peleas ganadas, dos de ellas por knockout. Representa el barrio Ladoli, de Bransen, provincia de Buenos Aires, Leandro López. Primer round. En la ciudad adoptiva de Juan Martín Látigo Coyi, que sabemos nació en Figuera en la provincia de Santa Fe, pero él dice siempre, soy de Bransen. También de Sebastián Saja, el ex carquero, la actriz Viviana Sacone. El folclorista Tamara Castro. Leandro López también quiere dejar bien en alto su nombre en la historia de la ciudad. Su papá, Oscar Cañete López, fue un destacado peso ligero de los 90, que enfrentó a cuatro campeones del mundo, como La Hiena Barrios, Orzubek Nazarov, y Jampiet Berman, entre otros. Mirá, gorra también. Heredó. Leandro, la pasión del padre, que está en su séptima pelea rentada. Segundo ya fuera. Primer round. Todo listo. Comenzo. Amigos y amigos, de boxeo de primera. Bueno. Ya hay acción. Ocho rounds o menos. Ambos de rojo. Buena peca. El local López, con los vivos dorados. Un buen boleado. El lindo Pérez. Bien. Lleva color blanco en la parte trasera. Buen combate. No pelea desde 2020, Marcelo Pérez. Mucho óxido. Hay que ver qué pasa ante uno que viene de la cuarta pelea del año, que es López. Y lo mejor de su carrera, hablamos del Pampiano, lo ha hecho entre las categorías Super Gallo y Pluma. Y se nota la diferencia física a favor del cirujano López. Más habituado a pelear en Super Pluma y en Ligero, como esta noche. En estos primeros escarceos de la pelea, está mandando la distancia del peleador local, Zurdo. Aparejo. Ahí llega bien con la derecha recta. Falla Pérez la réplica. Qué buena mano. Pérez nació en general hacha, pero representa a Parera. Cross de izquierda. Y allí entrena William Sinas. Excelente. Leandro López atacando. Cruza bien la mano derecha de la balona. El lindo Pérez. Gran acción. Y explosión en el ataque. De este hombre que no se caracterizaba por noquear hasta que llegó esta temporada. Muy bien. Y va por su definición contundente número 3. De entrada no más. Ha puesto las cosas sobre la mesa. El cirujano López. No puede el Pampiano con la distancia. Buena guardia. Ahí toca la derecha al cuerpo. Buen paso atrás de López. Y la contra de izquierda que vuelve a llegar. Buen trabajo. Pero fíjese la escasa creatividad de Pérez. Excelente. Que suelta la izquierda a la derecha al cuerpo. La izquierda a la derecha al cuerpo. No tiene variantes en su boxeo. Gancho de izquierda. Tres victorias tiene Pérez. Gancho de derecha. Contra una derrota. Zurda arriba de López. Trabaja con la derecha al cuerpo. La derrota fue por nocaut también. Marcelo hay que decirlo. El monte hermoso fue ante Agustín Burgos. Allí cayó dos veces en el primero. Una en el segundo. Y una cuenta de protección también. Antes de que el árbitro parara la pelea. Buena izquierda de López. Zurda y cross de derecha. Otra izquierda y Trastavilla López. Y a la lona. Hay cuenta. Para mí no hay cuenta Marcelo. Hubo cruce de piernas claramente. Pero el árbitro entendió que hubo cuenta. Dos caídas en un round. La segunda un tanto polémica, desprolija. Campana. Segundo round. Sin embargo. Comenzó. Vox se salvó de un round 18 en contra. Cuando ya entramos al segundo Marcelo. Segundo asalto de ocho. Un buen tro. Estamos en Bransen. Buena peca. No confundir con coronel Bransen. Esa es la estación de tren. La ciudad y el partido. Se le saca el rango militar. Buen combate. Y ahí va López. Para poner las cosas en su lugar. Llega con la derecha. Llega con la izquierda. Traba Pérez. Suelto, suelto, suelto. Suelto, suelto. Parece como enojado. López. Se llega con la izquierda recta. Enseguida duelo. Río Platense. Moneo contra Reynoso. Título sudamericano súper ligero. Muy bueno. Cross de derecha del cirujano. Izquierda recta de López. Bolea su mano el pampeano. Parejo. Pero le queda lejos López. Cuidado con las cabezas porque están yendo de forma temeraria. Aparte un zurdo y un diestro. Sí. Sobre todo Pérez. Sin embargo aquí fue López. Qué buena mano. Los dos salieron sentidos pero no cortados por suerte. Por lo menos por ahora. Cross de derecha. Hay que seguir ese detalle. Cross de izquierda. Izquierda y derecha de López. Zurda recta de López. Tastabilló Pérez. Se entusiasmó la gente creyendo que venía un knockdown. Domina el combate. Pero está al caer. Gancho de izquierda del local. Vuelve a amarrar el lindo Jorge Pérez. Parece no tener buena capacidad de absorción Pérez. Y flamea ante cada golpe certero de López. Que no es un noqueador. Aunque insistimos está logrando la contundencia en esta temporada. Sí, de las últimas tres fueron dos los knockdowns. La advertencia del árbitro por la cabeza. Buena guardia. Volvió a impactarle. El accionar temerario de Pérez a López. Buen round. Que ahora está más tranquilo. Había enfrentado con toda la vuelta. Enojado por esa caída que le computó el referente. Gancho de izquierda. Llega con izquierda. Llega con derecha. Otra vez las cabezas peligrosas. Semifondo en Bransen. Ya ganó el caballero Vázquez. La domina. Piensa en la maniobra ambos. Medio minuto le queda el asalto. Toca derecha Leandro López. Un buen round. Papá le pide más acción, más combinaciones. Otra derecha más. Esa es la distancia que le conviene al local. Toca de izquierda. Toca de derecha. Excelente. Se acaba el round 2. Amarrados. Trabaja el referente. Derecha de Pérez. Campana. Tercer round. Ante un Pérez que va peligrosamente. Comenzó. Con la cabeza como tercer puño. Que le queda lejos López. Que no encuentra maniobras claras. Y que empieza a perder terreno en la pelea de Marcelo. Le deseamos un feliz cumpleaños al promotor Carlos Gasparini. Buen boleado. Que ha ayudado mucho en la promoción de este evento. Y a nuestro compañero Agustín Mauro. Felicidades querido Piru. Buen combate. Arranca el asalto número 3. López. López arriba. Con alternativas interesantes. La primera vuelta. Y un dominio marcado del local en el segundo episodio. Tendencia que se va manifestando también en esta vuelta. Muy bueno. Me resulta desconcertante como permanentemente Pérez repite la maniobra de empezar con el yabalto y la derecha al cuerpo. Es reiterativo como si no tuviera otro recurso, otra combinación aprendida en el gimnasio. Fíjese. Lo mismo. Parejo. Y López ya lo tiene estudiado y bloquea ese derechazo. Que viene muy anunciado. Ahí amagó y toca otra vez de derecha al cuerpo. Una buena mano. Pero López maneja bien la distancia con las piernas. Otro cocaso duro. Se le aflojaron las piernas a Pérez luego de ese impacto. Pero fue con la cabeza. Excelente. Obviamente ante la imprudencia. Y las pocas variantes en ataque del Papiano. Además como siempre tira a la derecha al cuerpo se agazapa. Y la cabeza queda a la altura casi del mentón. Dos izquierdas arriba. Tres de Leandro López. Ahí sangra el rostro de Pérez. Muy bien. Se intensifica el dominio del cirujano. Buena izquierda abajo. Maneja la distancia con el llave de derecha. Ahora el cross diestro. Te pasa de largo. Y luego vino una palanca. Pero muy gacha la cabeza del Pampeano. Buena guardia. Buena izquierda abajo de Leandro López. Y la zurda arriba. Combinaciones de golpes. Buen cross de derecha. Se le va encima el lindo Pérez. Pero no logra claridad. Excelente. Aperta. El de Parera. Y ya hay más sangre. Zurda arriba de López. Acomete Pérez trabajando abajo. La contra con gancho de derecha. Del cirujano. Reparten allí. Pero queda siempre más claro el de Branson. Clarito llegó con la izquierda. Otra vez más. La derecha. Trastavilla Pérez. Está bien un buen combate. No parece tener mucha historia más esta pelea. Pero López se lo toma con calma. Además Pérez golpea con una mano y no se protege con la otra. Queda siempre listo para el contragolpe. Excelente. Últimos segundos del tercer asalto. Falla Pérez otra vez. Buen anticipo de derecha de López. Izquierda arriba de López. Campana. Cuarto round. Curiosamente con la esquina de Jerónimo Vázquez. Que es un boxeador que respeta a la escuela del boxeo, Marcelo. Claro. El papá de Jerónimo Vázquez está en la esquina de Pérez. Colaborando con Willy Asinas, su técnico habitual. Ya estamos en el cuarto episodio. Leandro López. Que ganó cuatro peleas por puntos. Todas en fallo unánime y amplio. Solamente Franco Cajal, de acuerdo a las tarjetas de los jueces, pudo sacarle algún asalto. Y para un juez, dos. Aunque López lo derribó dos veces. Curda arriba. Derecha de López. Trastavilla. Se come las cuerdas. El lindo Pérez. Muy bueno. Que tiene mucha sangre en Sunares y le vuelve a estampar el chave de derecha. Muy bueno. Justo ahí, Leandro López. Que tiene el control total de la pelea. Parece más peligroso para el puje local. Un cabezazo del visitante que otra cosa. Ahí le rozó la izquierda en la mejilla. Pero sin potencia. Desde las cuerdas trabajando mejor el cirujano. No termina en ninguna maniobra de ataque. Pérez bien parado. Siempre despatarrado queda. Y desarmado. Cross de izquierda. Listo para la contra. Que ahí le llega. Excelente. Izquierdazo recto. Genial. Muy frío. Leandro López. Lo vio un tanto desencajado en el inicio del segundo round. Como enojado por ese knockdown que le contaron. Y maneja los golpes rectos. Buena izquierda. Buena derecha. Ahí tocó un derechazo de Pérez también imperfecto. Excelente. Quedan amarrados. Es un toro. Como embiste Jorge Antonio Pérez el lindo. Zurda al cuerpo. Buena guardia. De Leandro López. Pérez acomete con una derecha abierta. Lo neutralizó bien el local. Gancho izquierda abajo. Derecha en cruz arriba de Leandro López. Buena zurda recta. Se cimbró de nueva cuenta Jorge Pérez. Gancho de derecha. Al que hay que destacarle la valentía. Sí, pero es un boxeador sin defensa, Marcelo. Lo domina. Es una forma de pelear temeraria. De carrera corta, diría algún viejo maestro. Absolutamente. Ha ganado dos peleas en 2018, el año de su debut. Jorge Pérez. Otra en 2019. Falla a la izquierda. Y quedó totalmente abierto. Muy bien. Pero no pudo llegarle López. Ahí conecta un buen cross de izquierda en los segundos finales de este asalto. Buena combinación. Gancho zurdo de López Campana. Quinto round. De trámite similar. Un round tras otro, Marcelo. No veo que esto cambie, pero falta bastante. Round 5, segunda mitad. La derecha de López sigue marcando la pauta. La batuta de la pelea. El de Brunsen. Estamos transitando un 2 de octubre. A 42 años, Junete. De para mí la noche más triste del boxeo. Aquella derrota de Mohamed Ali ante Larry Holmes en Las Vegas. Penoso verlo al bocón de Kentucky. Sufrir tanto. Furda recta de López. Otra vez se le aflojaron las piernas a Pérez. Que amarra con desesperación. Y Pérez comienza a ver con cariño una derrota por puntos. Pero falta una eternidad. Sí. Acá estoy viendo la papeleta. Muchos rounds por delante. Muchos minutos. Parece firmar más los impactos. El de Brunsen. Gancho zurdo. Y Pérez busca en ese río revuelto la ganancia del pescador. Qué buena mano. Saltar algún ramalazo. Cuando se abre la ceja derecha de Pérez también. Cross la derecha. Rostro enrojecido. El del Pampiano. Sí, pero le digo a Marcelo Mequito un poco más la hinchazón debajo del ojo izquierdo. Genial. Tiempo. Y el árbitro llama al médico. Está muy lastimada la cara de distintas formas y con distintas heridas. Tumefacción y corte. Y el árbitro marca golpe. Es que lo anunciamos en el round pasado. Es un boxeor sin defensa. Y la foto del rostro. Fíjese el ojo, Marcelo. El ojo. Muy bien. Penando con la pelea al Pampiano. Zurda arriba de López. Busca con la derecha abajo. Pérez. Combinación del cirujano. Buena guardia. Buen cross de derecha del de Brunson. Que tiene todo bajo control. La incógnita es. Buena. No cabo a puntos. No parece tener otro destino en la pelea. Y López sigue castigando. Y el rostro del lindo Jorge Pérez es cada vez menos lindo. Me inquieta esa hinchazón. Pensando en el hueso orbital, incluso en el pómulo. En esa zona. Es la zona, además, en la que llegan los jabs del zurdo de Brunson. Está viendo un buen combate. Un buen round. Que sigue con calma. Buscando el momento para la estocada. Lo deja venir a Pérez. Muy bien. Un vía cruce de la pelea. Para el de Parera. Buena zurda. El mentón. López. Combinación de tres golpes. Perfecta. Así se acabó. No, no se acabó nada. Hay cuenta. Creí que el árbitro no le iba a parar, pero ya no tiene sentido esto. Escuchamos a Gómez. Y llama otra vez al médico. Coincido. Marcelo no tiene sentido la pelea. No sé qué espera Gómez. Qué crédito busca darle a Pérez. Muchos golpes. Muy herido y sin defensa. La combinación que motivó la cuenta fue perfecta. Y no sigue. No sigue. No sigue. No sigue. Leandro López. Gana por notado técnico. Suma una más. Al casillero de las ganadas. Y uno más. Al casillero de los knockouts. Además se va a llevar un premio. Una copa. En honor a Pascual Pérez. El primer campeón mundial argentino. Copa donada por uno de los sponsors de esta velada. Seguramente vamos a escuchar. En la consagración. Todo lo referente. Al trofeo que se queda aquí en Bransen. Pero Leandro López suma y sigue. El invicto continúa. Yonate. Una pelea para sacar conclusiones. Pero no demasiadas. Ni tampoco ahondar en entusiasmo. Porque Jorge Pérez propuso muy poco sobre el ring. Era más peligroso con la cabeza como tercer puño. Que con los puños justamente. Un boxeador sin defensa. Extremadamente permeable. E incluso predecible al momento de atacar. Con la izquierda arriba y la derecha abajo. Por eso López leyó rápido la pelea. Castigó a placer. Y sacó al rival antes del límite. Siendo esta la tercera definición. Categórica. Ahora en siete triunfos. Engrosa el récord. Entusiasma a los locales. Pero boxísticamente no es un paso adelante. Para el cirujano de Bransen. Que sin embargo hoy. Con todo su público. Va a irse a dormir tranquilo Marcelo. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Pero el fallo. Estaba en juego la copa Pascual Pérez. De la Asociación Trabajadores del Estado. Va a ser entrega Leonardo Vázquez. Representante de Ate Provincia de Buenos Aires. Ganador. Por knockout técnico. En el quinto asalto. De Bransen Braum. De la provincia de Buenos Aires. Leandro López. El cirujano pero sin anestesia. 7-0 con tres knockouts. Su nuevo récord. Y la copa Pascual Pérez. A sus estanterías.